¡Es un sasquí, es un sasquí, es un sasquí! Coja cada una su micrófono. Vamos a cantar. Eso, qué inteligente eres, me encanta. Me encanta, gracias Kim. Aquí están las canciones. Vamos a hacer una cosa que es el jazzma, que nos inventamos en este programa. Y usted va a decir, ¡oh! El karaoke. ¡Ay no! Fue un invento que nos hicimos nosotros. Van a sacar la ca... ¿Quién quiere sacar? Usted va a disfrutar con nosotras hoy. No, ojalá yo pueda ir a disfrutar no solo con karaoke. Pero no se puede por el horario. La puedo cambiar, si no me gusta la puedo cambiar. No, no, a usted no la cambiamos. Oiga, usted cómo está de buena. Eh, ¿qué tal? Ay, pero uno le puede decir piropitos. Ah, no, 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 no. ¿Qué dice ahí? No, 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 esa no, esa no. No, pero ¿qué? Ese no, ese no, ese no. Listo. ¡Me volvió a salir la misma! ¡Ah! ¿Cuál es? La cuchilla. La cuchilla. ¿La cuchilla? ¿Lo que es la suerte? Es eso. ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso te corto la cara con una cuchilla! ¡Eso te corto la cara con una cuchilla! Pero ahí vamos a poner la lista. No, pero es que con esa no en todo, ¿no? ¡Con ustedes! ¡La chica superpoderosa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, gualala! No, pero aparece aquí. ¿Bailando y todo? Eso. En una cantina lo encontré En una cantina lo pedí No, por favor, por favor No, por favor Hoy voy de cantina en cantina Buscando al hinchado que me abandonó Van bien, van bien Si no me querés, te corto la cara Con una cuchilla, te deshace apelar El día de la boda, te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá ¡Eso! ¡Un aplauso para ella! ¡Qué hermosa canción! ¡Qué hermosa letra! Es una canción, por eso es que ustedes están presentando muchachas Porque lo de ustedes no es la cantada Yo creo que me voy a presentar en la próxima voz Dale, dale, igual hay eliminatorias Igual ahí sacamos gente Te esperamos, Cata Y tú cantas, yo canto No, 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 yo no canto, yo no canto, yo encanto ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!